Autoridades de Huigalpa Chontales junto a servidores públicos, los mimados de la revolución y la población hicieron el lanzamiento de la encendida de las luces y adornos navideños para dar la bienvenida a las actividades decembrinas. El día de hoy estamos nosotros lanzando la fiesta navideña, es decir, estamos inaugurando la fiesta navideña con el encendido de las luces de aquí del Parque Central y luego todos los demás parques de Huigalpa. Invitar a la población que desde ya preparemos nuestros corazones para esperar la venida de nuestro niño, ese nacimiento, pero lo principal es prepararnos nosotros, espiritualmente también, compartir en esta época, pasar en familia, salgan a disfrutar. En un ambiente brillante, lleno de color y mucha armonía, es como se da inicio a las fiestas de la familia en unidad, amor y alegría en el Palacio de la Cultura. Hoy gracias a nuestro gobierno tenemos diversión sana, tenemos parques ahora dignos donde te puede divertir la juventud y los niños, y gracias a ellos pues tenemos esto acá el día de hoy y pues espero que siempre sigamos acá con el Comandante y la María Rosa. Bueno, me parece bien, espero que todos los años siga siendo así, feliz Navidad. Familias y visitantes podrán tomarse fotos en cada espacio navideño para llevarse un bonito recuerdo del año 2022 en la Huigalpa Creativa. Multinoticias, Juderis Topes.